¡No seáis demasiado duros con él, chicos! ¡Eh, capullo! ¡El sheriff te diría recuerdos! ¡No pueden hacer esto! ¡Conozco mis derechos! ¡Sí! ¡Conoce ahora mis derechos! ¡Va a desparar! ¡Creo que ha capturado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. En la oficina, la combinación de la caja fuerte es 20... 05... 68... Te ayudará a salir. ¡Ven! ¡Ven! ¡No me vas a engañar! Muy bien, quietecito. Voy a por ti. No hagas ninguna estupidez. En ocasiones este gatillo se dispara solo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me acuerdo de cuando tenía tu edad. No sabía nada. ¡Sí! ¡Ya está! ¡Oh, oh, oh! ¡Tirado en la lona! ¡Qué tal un pequeño extra para ver que estás bien cocido! ¡Hola, Dexter! No pasa nada. Es solo un calvo idiota. Yo te he dicho que soy un profesional. Sí, duerme como un bebé. ¡Ajá! ¡Buenos días, mundo! ¡Buenos días, Dexter! ¡Buenos días a ti también! Bueno, bueno. ¿Dónde está mi chico? ¿Dónde está mi chico, hijo de puta? Vale. ¿Quieres jugar duro? Como quieras, capullo. ¿Sabes esa chica a la que todo el mundo quiere tanto? Bueno, mis científicos me han dicho que esto es lo que la activa. Mírala ahora. Tan débil como un gatillo. ¡Señor Dexter! ¡Cabrón! ¡Joder! ¿Pero qué coño de sitio es este que llevas, Clay? ¡Joder! Eso no es mío. ¡Dios mío! Es de la señora Cooper. ¡Maldito cabrón! Has matado a mi chico, ¿verdad? Mira, tú solo tienes que decirle lo que quieres saber. En esta cárcel ocurren accidentes constantemente. Ey, señor Dexter, vamos. Siga con sus negocios, yo me ocuparé de este. Váyase. Quiero recuperar a mi chico. Nunca le he defraudado, ¿verdad? ¡Venga! Sí, ahora solo quedamos tú y yo. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Maldita sea! ¡Es que es típico! ¡Típico! ¡Estoy en ello! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! Solo era el sargento, parecía, parecía muy contento, probablemente haya ido a su sesión, ya sabes a que me refiero, claro! Por cierto, te he dejado las pistolas en recepción para que las recojas ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho que se llama? ¡Suscríbete! 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 No te lo voy a volver a repetir. Sí, sí, aquí son. Eso. Mierda, mierda. ¿Qué coño ha sido eso? Vale, toda esta mierda no puede ser casualidad. Voy a echar un vistazo. ¡Vaya! Ese no es el colega de él. No estáis abiertos. Hostia puta. Tomamos posesión de tu pueblo. ¿Quién cojones sois? ¡Esta es mi puta ciudad! Que vea que vamos en serio. Menudo ingreso. Equipo Alpha, seguid con la misión. Encontrada cuarenta y siete. Menudo ingreso. Equipo Alpha, seguid con la misión. Venido ingreso. Como puedes ir a un abocionado de la misión. Un abocionado en el auto. Si, nada. Esta es mi Dios. Escoid con el abocionado. ¡Torra. No tengo nada de este momento. Tocido es muy bien. Compuente. 실패. Solo. ¡Suscríbete! Ve a investigar eso. ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Caramba! ¡Será mejor que salgas de ahí si sabes lo que te conviene! ¡Suscríbete! 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 No te lo he visto yo antes No te lo he visto No te lo he visto No te lo he visto yo antes No te lo he visto No te lo he visto yo antes Tenemos una baja, estad alerta y avanzad con precaución ¿Qué está haciendo aquí la unidad de ese tipo? No te lo he visto yo antes Mando yo tenía razón, no tiene pulso Necesitaremos bolsas para cadáveres ¿Has visto algo sospechoso? Necesitamos refuerzos Es el objetivo que está desplazando Seguid disparando Un disparo No te lo he visto yo antes No te lo he visto yo antes No te lo he visto yo antes Sí, estoy seguro No te lo he visto yo antes No te lo he visto yo antes No te lo he visto yo antes ¡Vamos! 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 ¡Ven a la zona! ¡Revisad todos los rincones! ¡Corridos! ¡Estás rodeado! ¡Ríndete ahora mismo! ¡En marcha! ¡Amerchegido! 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 ¡Estamos bien, salvo! ¡Alfa, revista el enfite! ¡En marcha! ¡Amerchegido! Vale, ¿quién está haciendo el idiota? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Dios mío! ¡Siento pasarlo con nuestro hermano! ¡No le he echado a ti! ¡Corre para salvar la vida por el gente de Józ! ¡Sí! ¡Sólo el Señor Todos Poderoso puede salvarlo! ¡Suscríbete al canal!